Decidamos ya hasta Ciudad del Este, contacto con Noelia Duarte, adelante. Sí, estamos aquí frente al parque... ...en Ciudad de Hernandarias, donde están siendo velados los restos del joven Jorge Ríos Barreto, conocido por sus familiares como Jorgito. Estamos con Carlos Aguilar, el tío de Jorgito, aquí frente a este salón velatorio. Buen día, Carlos, nuestras condolencias para vos, para toda la familia. Y buen día, Noelia, buen día, por así decirlo. Gracias por el deseo de condolencias. Estamos aquí un poco, digamos que al final del deslace que no nos hubiera gustado. Pero aquí estamos, ¿verdad? Hoy velándole a Jorgito en el lugar donde va a ser su última morada. Y como dije, en un principio le fallamos un poco porque no le trajimos como queríamos que venga. ¿Dónde se falló? ¿Qué pasó? En nuestro caso, yo creo, en mi caso, que no le cumplí lo que le prometí. El resto, no sé, cada uno va a tener que hacer una culpa y ver qué tal. Lo cierto y lo concreto es que nosotros ya estamos velando el cuerpo de nuestro sobrino, nuestro familiar, y estamos destrozados. El resto no sabemos. ¿La Fuerza de Seguridad no hicieron su parte? La Fuerza de Seguridad siempre respetaron el pedido de la familia de mantenerse al margen de todo eso. Y estamos muy gratos con eso. Muchos de los colegas de ustedes, ustedes, también respetaron el pedido de mantenerse al margen, de tratar de no, de que no tengamos ningún tipo de obstáculo entre esta gente o este grupo y nosotros. Y nada, somos gratos a la prensa, a los amigos que ayudaron, a las Fuerzas de Seguridad por respetar nuestro espacio. Y el resto, como les digo, es esto. ¿Cómo van a recordar a Jorgito? En tu caso, a Carlos, que sos su tío. ¿Cuál es el recuerdo que te va a quedar de él? Y mira, yo hice lo posible de no verle a Jorgito en una situación complicada, que era después de que le encontraron, no quise ir en el lugar donde le encontraron, justamente para tratar de recordarle de la mejor manera posible, de la manera en que era él para nosotros. Era feliz, noble, bonachón, como siempre digo. Entonces, de esa manera le vamos a recordar. ¿Es el sobrino más amoroso? Estaban diciendo algo. Es el sobrino más amoroso. De hecho, que, como dije, es una persona que no tenía mal en el corazón y terminó así. Entonces, no sé, hay que ser malo para no terminar así o qué hay que ser. Entonces, aparecen ese tipo de cuestionamientos a veces, ¿verdad? Pero, nada, hoy estamos frente a esta situación y nada, pasan las horas y ustedes no se hacen idea de cómo era saberle y saber que iba a ser la última vez. Si le estuvieran enfrente a esos secuestradores, ¿qué le dirían? Nada. Yo nada. Que... Que... No... Nada. No hay palabras. Les imploramos que se comuniquen. Les imploramos que nos indiquen qué hacer. Y nos dan, nos entregan a nuestro hijo así. Entonces, ¿qué le va a decir a alguien así? ¿Qué le va a decir? ¿Verdad? Su mamá, cuando se entera de todo esto, dijo, no existe Dios, no creo más en Dios, dijo. Imagínate lo brutal. Entonces, nada. Sí creemos en Dios, sí creemos que hay un Dios que... Que de alguna manera imparte justicia, pero... Nosotros pedimos que la justicia sea de aquí. Para Jorjito ahora, para los que están presos lejos de su familia también, para todos nosotros. Nosotros como ciudadanos hacemos nuestra parte. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones. Y... Entonces tiene que haber justicia. Las personas responsables de impartir justicia tienen que impartir justicia. Y las personas que de alguna manera se postularon a un cargo, tienen que hacer mérito a eso. Si yo dije, quiero ser, no sé, un representante del pueblo, y seamos representantes del pueblo. Hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Cómo tengamos que hacer? Ellos tienen los recursos, ellos tienen los medios. Hagamos. ¿Justicia y seguridad? Por sobre todas las cosas, justicia, seguridad, impunidad, es lo que tenemos hoy. Entonces, tiene que acabar la impunidad. Para todos, ¿no? Solo para el más pobre o el menos pudiente. Y me preguntaba alguien, Carlos, ustedes son una familia pudiente. Y yo le digo, bueno, si pudiente es lo que me está diciendo de que tenemos plata, no tenemos. Y si lo tuviéramos, o sea que eso era una razón para matarle a un hijo, para secuestrar a un hijo, ¿no? Ni que tenga o no tenga, esto no puede pasar con nadie. ¿Qué hora se hace el sepelio local? Estimo que entre las 10 y las 11 de la mañana. No tengo el horario exacto, pero creo que el 10 y 11. ¿Y la familia pidió ya que sea algo privado? Sí, la familia, nosotros estuvimos desde los primeros momentos tratando de brindarle a ustedes la información que teníamos. Abrimos el espacio que podíamos. Y nada, creemos que este es un momento un poco nuestro en donde van a aflorar nuestros últimos sentimientos. Y nada, después ya vamos a estar solos, ¿verdad? Entonces, por esa razón creemos nosotros y pedimos que nos den un poco ese espacio. Gracias a ustedes y agradecidos por acompañarnos. Noelia. Señor. Sí, en ningún momento los captores después dijeron que lo asesinaron a Jorjito porque trascendió la nota o porque hubo demoras o exigieron más dinero. Carlos, la consulta desde Estudios es si alguna comunicación de los captores mencionando de que este crimen se dio porque trascendió esta nota o porque ellos exigían más dinero. No, no hubo ninguna comunicación de ese tipo, no hubo ninguna comunicación con ellos. Entonces, nosotros desde el vamos, cuando se viralizó la carta, el temor era nuestro. El temor era nuestro y manifestamos nosotros de que teníamos ese inconveniente de cumplir, ¿verdad? En el momento que se viralizó. Y nada, a partir de ahí no tuvimos una segunda instrucción y imploramos siempre eso. Desde el día martes yo salí y dije, señores, díganos, estamos juntando, estamos haciendo todo el esfuerzo. Y cuando logramos reunir esa cuantía le dijimos, ya tenemos, comuníquense, prueben lo que están con Jorjito e indíquenos dónde ir. Fue muy claro siempre, siempre fue muy claro, siempre el mensaje era ese. Y yo estoy seguro que esa gente, perdón, ese grupo criminal, escuchó y de igual manera nos entregó a nuestros sobrinos de esa forma. Don Carlos, y... Es lo que nos explica. Sí, Noe. Sí, Patricia. Noe, buen día, te saludo a Patricia. Preguntarle qué opina del trabajo de la Fuerza de Tareas Conjunta en la zona, que seguramente pudo ver un poco de cerca también el señor. Sí, el trabajo de la Fuerza de Tareas Conjunta, la opinión de usted, de la familia, respeto a todo eso. Y vuelvo a repetir, todos los estamentos de seguridad respetaron el pedido de la familia de mantenerse al margen. Nosotros desde el primer día, el día lunes que se acercaron hasta nosotros, la gente de la fiscalía, la policía, le pedimos que traten al máximo de apartarse porque creíamos que de esa manera no íbamos a llegar a esto. Y no sé si nos equivocamos, no sé si qué pasó. Pero nosotros hicimos nuestra parte, nosotros le pedimos a esa gente, esa gente estaba ahí, sí, estaban por ahí. Cuando vimos qué ocurría, eso le pedimos, insistimos, ellos accedieron. Y nada, después de eso creemos nosotros que ellos tienen un trabajo a hacer y seguramente lo van a hacer, pero en su momento respetaron lo que nosotros les pedimos. ¿Cómo ponen entonces con el actuar de la Fuerza de Tareas Conjunta? Claro, nosotros estamos muy agradecidos con todo, la gente de la Fuerza de Seguridad, los medios de prensa que siempre estuvieron ahí con nosotros. Sí, si me preguntabas si no se hubiera viralizado hubiéramos tenido otro resultado, no sé si hubiéramos tenido otro resultado. Al menos hubiéramos cumplido lo que esta gente pedía y no hubiéramos tenido un inconveniente más para cumplir. Entonces, de vuelta, yo insisto en eso, como hablé con algunos colegas tuyos, hay que replantearse si vale la pena la primicia ante el riesgo que eso puede generar. Entonces, eso tenemos que replantearnos y yo entiendo que el trabajo, yo entiendo que queremos hacer, pero en este caso es la vida de un ser humano que estaba en riesgo. Se pidió, se dijo, no se viralice. Ah, si tuviste acceso a una carta, pero dicen que no y eso pone en riesgo, vale la pena. Entonces, alguien me decía, Carlos, ¿qué pasó? Yo le decía, ahora es mi turno. Yo pregunto qué pasó. Yo le pregunto a esa gente que viralizó, a esa gente que de alguna manera entorpeció esto, yo le pregunto si valió la pena. No digo que eso haya sido causal esto, no, porque no, 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 pero esa es mi consulta ahora, que alguien me responda, ¿vale? Yo no, no, pero nada. Nosotros... Hay que... Hay que... El lugar donde va a estar Jorjito, pero el resto es... Bien, Noelia, hay mucha distorsión en la comunicación, pero está muy claro lo que señala en cuanto a la postura, ¿no? Carlos Aguilar, el tío de Jorjito, gracias por este contacto, Noelia. Vamos a estar contigo seguramente más en la mañana. Hoy van a dar el último adiós a Jorjito, este joven de 23 años, víctima de secuestro y asesinato. Aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, decía Carlos Aguilar.